Bien, como le comentaba, hoy fue la primera participación pública de Diego Sino Rodríguez en un acto cívico. Fue el desfile de la toma de la Alhóndiga en Guanajuato Capital. Por supuesto, ahí estuvieron nuestros compañeros al pendiente. Y Carmen Pizano está en la línea telefónica para comentarnos qué impresión se lleva después del primer evento público en un acto cívico de Diego Sino Rodríguez. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Me da mucho gusto saludarte y comentarte que seguimos aquí en lo que era el Congreso del Estado. En Plaza de la Paz, donde están viendo todavía pasar los últimos contingentes del desfile cívico-militar a propósito o para la conmemoración del 208 aniversario de la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Están los titulares, bueno, las titulares del Poder Judicial Legislativo y el titular del Ejecutivo, el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo, dos días después de la ceremonia de toma de protesta. Es su primer evento público. Y bueno, de entrada comentarte que ya se nos advirtió a los medios de comunicación que el gobernador no va a dar entrevistas, no va a despejar temas o dudas de los temas que están en la agenda pública. Y que, por ejemplo, Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, tampoco dio entrevista y comentó que a partir de ahora el único autorizado para dar declaraciones en el tema de seguridad es el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres. En estos momentos estamos buscando entrevistas con Luis Ernesto Ayala Torres, pero nos comenta el personal de comunicación social que en este momento no va a dar porque se va a reunir con el gobernador Diego Sinué, después van a ir a la renovación del fuego simbólico y que si da declaraciones pudiera ser después de la renovación del fuego simbólico. Entonces, con esta limitada apertura del gabinete es con la que nos topamos al arranque de la administración que en su discurso apenas hablaba de transparencia, cercanía con la ciudadanía y que, bueno, de darle las garantías o de, bueno, perdón, de procurar el derecho de los medios de comunicación a ejercer su trabajo, pues bueno, hoy lo vemos un poco limitado. Hubo otros secretarios que sí dieron algunas declaraciones, por ejemplo, Mauricio Usabiaga, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, y, por ejemplo, él te comentó que nos anunciaba que se van a buscar que las grandes empresas aumenten los salarios de sus trabajadores por arriba del índice inflacionario que reportó el gobierno PEDER después de reconocer que el índice de inflación del 4 o del 3%, como lo reporta el gobierno federal, pues no es suficiente para que impacte en los ingresos de las familias guanajuatenses. Entonces, bueno, pues esta es una de las primeras acciones que se anuncian por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. Mauricio Usabiaga, al venir del sector empresarial, también comentarte, Javier, que tiene como una, o al menos así lo percibí yo, como una visión hasta un poco más crítica. Teníamos al anterior secretario de Desarrollo Económico que cuando se le preguntaba si la ola de violencia que azota Guanajuato podría perjudicar en la atracción de inversiones, el discurso siempre fue no. Las empresas siguen interesadas en venir. Hoy cuando se le pregunta a Mauricio Usabiaga o cuando se le hace el mismo cuestionamiento que se le hizo a Guillermo Romero Pacheco, su respuesta es que la violencia es un factor muy importante y que ya lo habló con el gobernador Diego Sinure y él le pidió tiempo para resolverlo y confía en que esta situación se pueda controlar pronto. Parece que es un cambio de discurso interesante porque no está negando que la violencia de azota Guanajuato pueda vivir la llegada de más empresas. Al contrario, ya se planteó el tema con el gobernador y lo que le pidió Diego Sinure fue tiempo para resolver y él se dijo confiado en que los índices puedan bajar en los próximos meses. Entonces, bueno, él fue con uno de los que se pudo hablar. También platicamos, es que fueron varios, Javier, déjame. Bueno, te comento que platicamos con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, con Jesús Oviedo Herrera, con el diputado del PAN, y le preguntábamos sobre el tema de la Secretaría General del Congreso, que está por dejar Cristian Cruz Villegas porque el 10 de octubre asume la sindicatura en el Ayuntamiento de León. Comenta que se tienen varios perfiles. Descarta a Gerardo Trujillo, descarta una posible reforma a la ley orgánica para la llegada del exdirigente estatal del PAN. Menciona que no se hará y que se tienen varios perfiles, sí. Y el único nombre del que habla es de Ricardo Narváez, el exsecretario particular del gobernador Miguel Márquez Márquez. El ciclo se estaría repitiendo. Sí, ¿verdad? Porque Cristian Cruz fue secretario particular de Márquez, deja a Cristian Cruz la Secretaría Particular para irse a la Secretaría General y llega a la Secretaría Particular Ricardo Narváez. Ahora Cristian Cruz estaría dejando la Secretaría General del Congreso para ir al Ayuntamiento de León y en su lugar llega Ricardo Narváez. Es uno de los perfiles, pero también reconoce que no ha buscado los consensos con las diferentes fuerzas políticas porque el nombramiento de la Secretaría General es un nombramiento de pleno. Entonces sí tiene que pasar por los 36 legisladoras y legisladores, pero porque ahorita todavía están revisando el tema de las direcciones generales, Javier. También va a haber cambios en las direcciones generales del Congreso para buscar los mejores perfiles, no quiso decir en cuántas ni cuáles, y lo que sí dijo es que no va a ser en todas, pero están revisando este tema. En legislaturas anteriores, hasta antes de la 63 que acaba de concluir, yo recuerdo que se repartían las direcciones entre las fuerzas políticas para que cada quien colocara a su gente. Quien perdió mucho en la legislatura pasada, por así llamarlo, perdió, fue el PRI, porque las áreas que tenía destinadas para militantes PRIistas o para afines al PRI se perdieron. Una era la del diario de los debates, que actualmente está a cargo de... No es cierto, no era el diario de los debates, es investigaciones legislativas, que antes lo ocupaba el PRI. Con la anterior legislatura llegó Plinio, que venía del gobierno del Estado, y otra de las áreas era la de las finanzas públicas, que aquí también llega un perfil más técnico y no tanto partidista. Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace este reparto de las direcciones generales en el Congreso del Estado. De entrada es lo que te puedo comentar, Javier, y si me permites, ya se detuvo unos minutos, Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno. Vamos a cuestionarle sobre el tema de seguridad, por qué se toma la decisión de esta política de que el único que puede hablar sobre el tema va a ser él, y vamos a ver también si nos responde, si se va a dar continuidad al programa Escudo. ¿Algo más que podamos ahí cuestionarlo rápido? No, yo creo que esa es la parte fundamental. Carmen, yo creo que lo que mencionas en cuanto a la política de que solamente Luis Ernesto pueda declarar, habrá que ver si eso se extiende hacia el gobernador. Digo, porque creo que una de las críticas que están en el aire es que si delegándole estas funciones a Luis Ernesto Ayala, responsabilizándolo de los resultados, de alguna manera para algunos críticos, pues sonó como a un deslinde en ese sentido, algo que no deja de ser chocante por el hecho de que Diego Sino Rodríguez como gobernador fue el que votaron, fue el que se eligió en las urnas. Entonces no deja de ser el principal responsable. Creo que es una parte fundamental porque creo que no podemos perder la capacidad de diálogo, de interlocución en ese tema tan sensible con el propio gobernador. Y por otro lado, la apertura hacia los medios creo que debe de ser también un tema a tocar. Creo que ya fue un periodo de transición en el que prácticamente se volvió unilateral la comunicación. Solamente se emitían mensajes, no se permitían cuestionamientos. Y el hecho de que se administre en este inicio de gobierno con tanto ahínco, pues no deja también de dejar mucho que desear porque se contrapone al discurso político que se emitió. Así es, de la transparencia, la cercanía también. Y pues el que ya no vayan a declarar ni Álvaro Cabeza de Vaca ni Carlos Amarripa en temas de seguridad, me parece que también es parte de la estrategia para ya no desgastarlos más, en medio de todas las críticas con las que llegaron a ocupar el espacio en este sexenio que apenas inició el miércoles. Entonces, pues así la política que se está manejando de comunicación desde el gobierno estatal. Y pues bueno, aquí vamos a seguir muy pendientes. Sí, efectivamente ya se fue Diego Sinúe, sin permitir y resguardado, para que no se permitiera el acercamiento en busca de alguna entrevista. Bueno, Carmen, oye, rapidísimo, antes de cortar la llamada, platícanos qué fue lo que te comentó Héctor Salgado Banda, en el nuevo secretario de Finanzas, Inversión y Administración. Bueno, el tema de la deuda no ha hecho crisis en Guanajuato, hay que decirlo efectivamente, pero el tema del uso de esa deuda es el que sí, de alguna manera, ha hecho crisis, ha hecho polémica, ha hecho controversia, desde el sexenio de Márquez, por el hecho de canalizar esa deuda a fondo perdido, a recursos de programas asistencialistas de desarrollo social. Este, pues, ¿cómo lo viste? Digo, fue la primera vez que él, finalmente, como secretario de Finanzas, tuvo conversación con ustedes. Así es, mira, mira, Javier, vemos los contrastes, ¿no? Acabamos de dejar a un secretario de Finanzas que era hermético, que para poder tener una declaración de Juan Ignacio Martín Salís, bueno, era prácticamente imposible, solo cuando ya de plano lo instruían o lo orillaban a que hiciera algunas declaraciones. Pues, como contador, ¿no? No le gustaba el manejo con los medios de comunicación. Contrario, de verdad, ahí sí vemos contrastes, contrario al trato que tiene Héctor Salgado Banda con la prensa. Y sí, efectivamente, hoy también Héctor Salgado Banda, perdón, dio entrevista aquí en el marco del desfile de la toma de la lóndiga. Y cuando lo cuestionábamos sobre la deuda, efectivamente, él hacía referencia a la buena situación financiera por la que pasa el Estado, que tiene las condiciones inmejorables. Porque, pues, está... La deuda siempre se manejó de manera... Las finanzas, perdón, siempre se manejaron de manera muy responsable durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez. Y esto le permitiría a la nueva administración contratar una deuda. Se le preguntó de cuánto, que todavía no estaría en condiciones de decir cuánto es lo que se podría, en algún momento, solicitar al Congreso o al Estado para que haga la... para que apruebe un nuevo endeudamiento. Pero, pues, que las calificadoras tienen ubicado a Guanajuato o tienen ubicado a Guanajuato como un Estado con finanzas muy sanas, con una deuda heredada debajo de la media nacional y que esto les permitiría tener condiciones buenas. También se nos pidió, como medios de comunicación, no satanizar, o a la sociedad en general, no satanizar el tema de la deuda. Él decía, como ustedes y como todos tenemos deudas en la tarjeta de crédito, pues algo así es el Estado y mientras se maneja de manera responsable no hay por qué perjudicar. Pero en la nota que publicamos el día de hoy, efectivamente hacemos un recuento de la última deuda que contrató el gobierno del Estado de Guanajuato. que fue por cuatro mil doscientos millones de pesos, aproximadamente. En dos mil quince. En dos mil quince se le autorizó y el gobierno del Estado, pues, la fue contratando de manera paulatina conforme la iba utilizando. De esos más de cuatro mil millones de pesos, alrededor de mil millones fueron destinados para el programa Impulso Social cuando Diego Sinué Rodríguez Vallejo era titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Y con esto se pretendía lo que tanto se ha cacareado, ¿no?, reconstrucción del tejido social. Y que con esto se iba a frenar la violencia y la delincuencia en el Estado. Se destinaron esos mil millones de pesos y la violencia, lejos de disminuir, ha ido en aumento. También mil millones de pesos aproximadamente se destinaron para el nuevo Hospital General de León, que Márquez inauguró sin que estuviera terminado. Y bueno, el resto del monto, la verdad es que ahorita no tengo muy claro en qué fue destinado, pero pues los dos grandes rubros, los dos grandes capítulos de inversión fueron el nuevo Hospital General de León y el programa Impulso Social. Así es. Un momento en el que bajaron las participaciones federales, fue en aquel momento en el que se hicieron recortes importantes, para el 2017 todavía se hicieron más recortes, y pues bueno, el gobierno se preparó con antelación solicitando esta deuda, que el común denominador fue finalmente hacerlo a fondo perdido. Algunas obras de infraestructura que siempre son bienvenidas, pero el asunto de impulso fue el que siempre hizo ruido, porque a la postre finalmente fue el cargo desde el que saltó Diego Sine como candidato a la gubernatura y finalmente ahora es gobernador. Vamos a ver si repiten la fórmula, Carmen, es una parte importante. De alguna manera es la medida que han encontrado ellos utilizando las finanzas que tienen en resguardo, los activos, se utilizan finalmente para tener una garantía de pago y es ahí donde Héctor Salgado, de alguna manera yo lo entiendo así, dice, Guanajuato tiene una sanidad financiera que le permite endeudarse. Es decir, sí, de acuerdo, el asunto es en qué se utiliza la deuda, para qué se, cómo se utiliza, cómo se invierte, cómo se gasta y creo que eso es lo que hay que empezar a revisar y se nos hizo importante destacarlo en este viernes, esta primera semana de actividades públicas de Diego Sino Rodríguez. Carmen, ¿algo más? Sería todo, Javier, por el momento y pues más adelante toda la información en el portal. De acuerdo, Carmen, te agradezco muchísimo esa entrevista con Mauricio Zaviaga, muy importante. Sí, estaremos subiendo en un momento más la información. De acuerdo. Muchas gracias, Carmen. Gracias.